¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¿Qué es eso? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? ¡Hola, amigos! ¿Puedo ayudar? ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me gusta! ¡Cuidado! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Gran charco! ¡Gran charco! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Genial! Me gusta. Soy el más fuerte. Vamos a saltar. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¡Sí! ¡Suscríbete!